Nuevamente, UCB Satellital le lleva a los mejores médicos a su distrito. Este viernes trece de septiembre, la gran campaña médica gratuita de UCB Satellital se traslada al distrito de Huanchacito, en el sector San Carlos, de nueve de la mañana a una de la tarde, en el Colegio San Carlos. No te pierdas esta gran oportunidad de tener a los mejores médicos de la clínica San Francisco en tu distrito, gracias a UCB Satellital. Señal que avanza.